¿Qué es el artículo 102 constitucional? Bueno, primero que nada, muchas gracias por haber venido hasta acá. Es un honor recibirlos. A ver, el artículo 102 constitucional, en su primera mitad, regula la organización, estructura, funcionamiento del Ministerio Público. El Ministerio Público de la Federación, aunque también de alguna forma permea sobre la estructura y la organización de los ministerios públicos en los estados de la República. Ha sido objeto de un intenso debate desde, yo diría, desde 2008, cuando el sistema procesal acusatorio fue establecido como un sistema que vendría a sustituir al sistema mixto con carácter inquisitivo, que había caracterizado a nuestro proceso de enjuiciamiento criminal desde el año 1934. Y, bueno, lo que se pensó es que se requerían, no siempre con demasiada exactitud terminológica, fiscalías que fueran autónomas respecto de los gobiernos, respecto de los ejecutivos. Desde luego, una Fiscalía General de la República, que lo fuera del presidente de la República, pues entendía que recibía una línea que era indebida, sobre todo en los casos más sonados, y fiscalías en los estados que lo fueran de los gobernadores de cada entidad. Bueno, hasta ahí la cosa más o menos estaba clara. El problema es que nunca se asumió, en mi concepto adecuadamente, que la autonomía debía predicarse principalmente del Ministerio Público y no de la Fiscalía como un órgano constitucional autónomo. ¿Esto qué quiere decir, en buen castellano? Que es importante que el fiscal o la fiscal sean independientes y autónomos respecto de los gobiernos, pero es mucho más importante que los agentes del Ministerio Público, que tienen el mando y conducción sobre la investigación y sobre la estrategia procesal que se siga en los procedimientos judiciales, sean independientes respecto de sus cabezas en la jerarquía. Es decir, que no respondan a lo que un fiscal general pueda instruirles en temas que tienen que ver con la autonomía técnica de cómo se comporta un abogado en un procedimiento. En otras palabras, sí, por supuesto que el Ministerio Público tiene una unidad, por supuesto que la disciplina y la jerarquía son importantes, que tiene que haber una cabeza reconocible, pero también es cierto que en cualquier despacho que funcione, y ustedes tengan en cuenta que esto no es más que un bufete de servicios jurídicos, donde la estrategia procesal tiene que ser lo más exitosa posible, en cualquier despacho que funcione, el abogado tiene un alto grado de autonomía respecto de los socios o los dueños del propio despacho de la firma para encauzar y llevar sus procedimientos y sus alegaciones como mejor considere en atención a los intereses de su cliente. ¿Quién es el cliente en este caso? El Estado y la sociedad mexicanos. ¿Qué es lo que quieren? Eficacia en la investigación y sentencias que cada vez colmen con mayor éxito los requisitos de éxito, de suceso, de los requisitos procesales de una sentencia que colmen los intereses del Estado mexicano. ¿Y qué es lo que no hemos encontrado? Bueno, pues desde hace muchísimo tiempo, yo diría que incluso desde el siglo XIX, lo que tenemos es una procuraduría o varias procuradurías organizadas como si fueran secretarías de Estado, con un sentido jerárquico demasiado estricto, muy poco flexible, en donde todo termina realizándose conforme a la voluntad de la cabeza de la pirámide y donde además todos los asuntos, aún los más espinosos, los más delicados, pienso en Ayotzinapa, pienso en Tlatlaya, pero pensemos en cualquiera que usted quiera en los últimos 30, 35 años, terminan explotando en la oficina del procurador general, sin que los fiscales que en realidad llevan la investigación, que el mando y conducción de las policías, que son quienes coordinan la labor pericial o por lo menos que los peritajes se realicen de la forma científica y autonómica que es deseable y que son los que llevan a cabo la estrategia procesal para obtener una sentencia como la quiere la propia fiscalía, sin que los fiscales realmente reciban ningún tipo de aliciente, por un lado para hacer bien su trabajo, o de castigo, de represión, cuando lo hacen mal. Simplemente se les cambia de adscripción, cuando reciben alguna consigna y obran de acuerdo con esa consigna, le dicen, bueno, perfecto, ahora te vamos a premiar tu disciplina, no importa que hayas perdido el caso, te cambiamos ahora a una fiscalía que no tiene nada que ver con tu área de expertisa. Entonces, resumiendo, sería mucho más importante que dotáramos a los ministerios públicos de autonomía para comportarse como auténticos fiscales de distrito, fiscales de circuito, abogados patronos en sus causas y que pudieran llevar a buen término lo que les encarga la fiscalía. Dicho todo esto, de todas maneras, es un esfuerzo importante el que hace el colectivo Fiscalía que sirva, por ejemplo, una serie de organizaciones de la sociedad civil para lograr, ellos quieren una reforma constitucional que se antoja ya a estas alturas muy, muy dificultada, pero por lo menos que la ley orgánica de la Fiscalía General de la República atienda a los requerimientos mínimos de autonomía del fiscal general y de los fiscales especializados respecto del Ejecutivo de la Unión. No sé si ha sido demasiado claro o suficientemente claro, pero lo que se requiere es que las dos cuestiones, autonomía del Ministerio Público y autonomía del órgano constitucional autónomo Fiscalía General, corran de manera paralela. Si no, vamos a tener de todas maneras un aparato trunco e inservible que además mimetiza, imita los esquemas de organización de las secretarías de Estado que responden a intereses, que responden a procesos completamente diferenciados de los procesos de investigación criminal. Con lo que usted menciona, creo que se abre una vía distinta a lo que normalmente he encontrado en las notas periodísticas, lo que incluso yo mismo he estado cubriendo, siguiendo esta nota. Creo que muchas veces se persiguen los grandes casos, tratar de liberar de la presión política, los grandes casos, por ejemplo los casos de corrupción, que evidentemente involucran a partidos políticos por ser candidatos, postulados por partidos políticos. Pero creo que abre otra línea al tener libertad los ministerios públicos, al tener esta independencia de los ministerios públicos, creo que también de la justicia común. O sea, después del homicidio doloso, del robo con violencia, del robo a transeum, etcétera, creo que también el Ministerio Público podría dar mejores resultados en la justicia común. Pero me parece que son como dos vías distintas, no sé cómo... Sí, hemos un poco confundido la gimnasia con la magnesia siempre, ¿no? Y entonces tenemos estos casos de una enorme resonancia, como usted bien menciona, y tenemos los casos que son frecuentemente del orden local, del orden estatal, que se refieren a homicidios, robos, incluso delitos patrimoniales como el fraude, del abuso de confianza, los delitos sexuales, pues sin la diferenciación suficiente, como si no fuera importante resolverlos adecuadamente. El esquema que yo propongo, que no es pacífico en la doctrina, tengo que decirlo, casi todo mundo reivindica con mucha, mucha enjundia el principio de estricta unidad del Ministerio Público y que todo se reporte de esta forma piramidal. Por lo demás, sin entender demasiado bien los esquemas de derecho comparado, porque dicen, bueno, es que ese es el mecanismo que se tiene en los Estados Unidos. Tampoco es cierto, los fiscales de distrito en Estados Unidos gozan de una enorme autonomía frente a la Attorney General, ¿no? Que en estos últimos días ha tenido importancia porque el presidente Trump, en un hecho inusitado, depuso al Attorney General Sessions, ¿no? Bueno, esta autonomía es muy relevante porque la autonomía del fiscal le permite estructurar una estrategia exitosa, como ha quedado dicho. Y además, cuando los incentivos para triunfar en un proceso se alinean adecuadamente, piense usted en los abogados independientes o los abogados particulares, cuando tienen el incentivo para ganar su causa, frecuentemente es un incentivo económico, pero no solo, cuando realmente les interesa quedar como un gran procesalista, como un gran estratega en materia criminal, hacen hasta lo imposible por ganar el caso. La verdad es que con la opacidad que tiene actualmente el Ministerio Público, que está escondido un poquito detrás de las barbas o de las faldas de los fiscales generales, que saben que todo el impacto político va a ir a estallar en la oficina de sus jefes, este incentivo no existe. Entonces, yo lleno, hay gente muy buena, muy bien dotada en las agencias del Ministerio Público, frecuentemente se cree que no, pero hay gente que conoce realmente su materia y que trabaja horas, días seguidos, sin descanso alguno, pero el único incentivo que tienen es llenar y llenar y llenar y llenar expedientes, aún en el nuevo mecanismo de sistema acusatorio adversarial. No tienen un incentivo real para triunfar en sus mecanismos procesales y en lo que definitivamente quieren que sea la sentencia generalmente condenatoria. Obviamente lo que hacen es una labor de persecución de conductas criminales. Bueno, dicho esto, ¿por qué no mejor establecemos un mecanismo, un modelo de procuración de justicia que se base en la descentralización de la toma de las decisiones fundamentales en un procedimiento, desde la investigación, pero por supuesto en un procedimiento ya judicializado? Que además es lo que exige un modelo como el acusatorio adversarial, que curiosamente también tomamos del ejemplo anglosajón. Necesitamos fiscales que sean capaces de decidir, por poner un ejemplo muy claro, cuándo deben ejercer la acción penal. ¿Qué criterio de oportunidad debe prevalecer ahí? ¿Cuándo una política criminal es suficientemente adecuada para decir, bueno, este delito de momento no me interesa perseguirlo porque es de bajo impacto, porque ya ha quedado penalizado de formas distintas, incluso con el reproche social o mecanismos administrativos, porque no voy a desviar los recursos de la investigación, los recursos materiales y humanos de la investigación en atacar estas cosas hasta cierto punto de vagatela, porque mi política criminal es muy otra, etc. No, lo que seguimos apostando de manera muy desesperante, por cierto, por lo menos para mí, es por un modelo jerarquizado piramidal en que incluso esta toma de decisiones tenga que ser realizada en última instancia por el fiscal general o, si no hay autonomía ni siquiera para la fiscalía general, por su jefe que sería el presidente de la república. En fin, son mecanismos que finalmente están llamados a fracasar. ¿Y por qué lo digo? Pues no nada más porque sea yo un ave de mal agüero. No, pues porque lo ha demostrado la experiencia muy, muy pobre, yo diría paupérrima en materia de procuración de justicia que tenemos desde mediados del siglo XX y que se ha recrudecido por su falta de eficacia en estos comienzos del siglo XXI. La verdad es que no funciona la procuración de justicia en nuestro país, ni en los ámbitos locales, algunos relacionados con delitos que pueden parecer menos escandalosos en que las grandes causas federales, pero tampoco ha funcionado para los grandes temas de Estado. Ya le puse yo dos ejemplos, pero podemos mencionar otros muchos. No solo pensemos en delitos de sangre, como dicen los penalistas, sino pensemos en las cuestiones de desvío de recursos, peculado, fraude, cohecho, en grandes asuntos que han sido perseguidos, incluso en países de nuestro entorno latinoamericano, con cierto éxito. Pensemos en la prisión que sufre por el caso Odebrecht Keiko Fujimori hoy mismo en Perú y pues aquí vemos que eso no se investiga y muy probablemente no se investigue porque llega una consigna de vaya usted a saber dónde. Con esta propuesta de que evidentemente no está integrada toda esta descentralización, pero con la propuesta de que el fiscal general no le deba el cargo al presidente de la república, se obtiene una cierta autonomía. ¿Cree que con este tipo de reformas o con esta reforma que está puesta sobre la mesa se podría llegar hasta cierto punto a estos niveles como en Brasil, que vemos a un Lula, que vemos a otros políticos, no solo de un solo partido, sino de distintos partidos involucrados en el caso Odebrecht, que en el caso de Petrobras, etcétera, con esta autonomía quizás todavía limitada, pero ciertamente fuera del deber político al presidente, ¿podríamos llegar a ver este tipo de decisiones? Bueno, eso depende de varias cosas. Desde luego es importante que el nombramiento, por lo demás ya lo era desde hace bastantes décadas, pero sea un nombramiento combinado en el que el juego de los poderes se ve. Eso no tenemos mayor cosa que decir, aunque el colectivo ciudadano sí quiere una reforma que profundice todavía más este carácter ciudadanizado del nombramiento del fiscal general y no se nos olviden los dos fiscales especializados en materia electoral y en materia de combate a la corrupción. Pero bueno, dicho esto, también interesa el AS, el conjunto de funciones y atribuciones que tenga el fiscal, porque de nada me sirve un proceso supuestamente autonómico en la designación si mis atribuciones están minimizadas, ralentizadas. Si en realidad, como ocurre hoy por hoy en la iniciativa de ley orgánica que parece que va a ser aprobada en las cámaras, que es la iniciativa del Movimiento de Regeneración Nacional, en realidad, ¿quién va a tomar las grandes determinaciones? Piense usted nada más en el turno de los asuntos a los fiscales, a los fiscales auxiliares, a los fiscales, estos que no terminan de ser fiscales de circuito o de distrito, como he explicado, quedan en manos no del fiscal general nombrado por el juego del Senado y el presidente de la República, sino en manos de un coordinador general que nadie sabe quién va a nombrar, que nadie sabe si le va a responder o no al fiscal general y que en definitiva parece ser un personaje mucho más poderoso, por lo menos mucho más alejado de los reflectores que el fiscal general. Fíjese usted nada más qué peligro, que va a gozar de una enorme autonomía, porque antes la autonomía del órgano persecutor de los delitos por lo menos quedaba matizada con su subordinación al presidente o a los gobernadores en los ámbitos locales y hoy por hoy este personaje y otros muchos que andan vagando por ahí en la iniciativa de ley, pues gozarán de una autonomía casi, le diría yo, de ancha es castilla. Discrecionalidad que puede traducirse en una arbitrariedad muy, muy grave. Y piense usted nada más que estas personas tendrán el mando y conducción de la policía. O sea, probablemente serán los seres humanos más poderosos de la república, quizá más que el propio presidente. Hay que tener mucho cuidado con ese conjunto de atribuciones que se les pretende dar. Y por otro lado, fortalecer la figura del fiscal general. Si ya obtuvimos su autonomía, si depende de una manera cada vez más clara del parlamento, lo lógico sería dotarlo de los instrumentos suficientes para que desempeñe su labor adecuadamente. Ahora, dicho esto, el presidente electo López Obrador tiene, a mi manera de ver, toda la razón en un punto muy claro. La política criminal sí se debe dictar desde el Ejecutivo. Es importante que, aunque sea un órgano autónomo, el fiscal general le responda en términos no jurídicos, no de estrategia procesal, pero sí políticos, en términos de coordinación entre ámbitos de poder, que se reúna para la coordinación en aquellas famosas reuniones de seguridad pública que todos conocimos cuando el señor López Obrador gobernaba la Ciudad de México. Sí, por supuesto que tiene que tener reuniones de coordinación con el presidente de la república. No de subordinación, de coordinación. Porque si no, los esfuerzos, otra vez, van a quedar desperdigados entre entidades que no terminarán de coordinarse. Y el asunto es suficientemente grave, el asunto de los delitos, sobre todo los delitos de alto impacto en nuestro país, es suficientemente grave como para que sea una cuestión que preocupe desde el ámbito de la seguridad pública y en una de esas hasta desde el ámbito de la seguridad nacional al presidente de la república. Ahora, una pregunta quizás no en el ámbito estrictamente jurídico, pero sí en el ámbito de la coordinación social. Poco después de darse el gobierno electo, citan a estos colectivos a mesas de trabajo. Evidentemente, nunca se previó que se diera esa autonomía total o que se admitiera propiamente la propuesta del colectivo. Pero se establecieron comunicaciones, etc. Y sin embargo, se lanza esta iniciativa sin el menor consenso con a quienes se habían invitado a trabajar. ¿Qué efecto puede tener que se les invitó, se trabajó y no se incluyó en la propuesta final? Desconozco si en efecto hubo una total ausencia de consenso con las instituciones de la organización fiscalía que sirva. Parece ser, por los trasuntos de sus comunicados, incluso del video que circula en redes y que dirigió Alejandro González Iñárritu, sí parece ser que se sienten excluidos de la toma de la decisión final. Yo creo que es suficientemente inquietante que estas cuestiones se decidan de manera opaca, que no se decidan de cara a las instituciones que estuvieron influyendo, a veces con criterios, como le digo, pues bastante criticables desde el punto de vista estrictamente técnico, pero estoy seguro que siempre y en todos los casos con buena voluntad. Con buena voluntad frente a una situación de derechos humanos y una situación de procuración de justicia que es muy preocupante en el país y yo creo que eso nadie lo puede negar. Quizá hubiera sido mucho mejor que incluso desde los momentos de campaña, lo dijo el hoy presidente electo, pero lo dijo sin la claridad suficiente, se hubiera pronunciado en contra del modelo que habían venido proponiendo y en buena medida sacando adelante desde la reforma constitucional de 2014 las propias organizaciones de la sociedad civil. No ocurrió así, da la impresión que estas mesas fueron un poco de contentillo con algunos funcionarios del gobierno entrante que serán más o menos poderosos e influyentes en la toma de determinaciones, pero en el Congreso lo que hasta el momento da la impresión que ocurrirá es que se tomará una decisión conforme a los intereses de la mayoría congresional, que son, pues no seamos ingenuos, los intereses del gobierno entrante. Y en ese sentido sí creo que puede haber una cierta justificación en la molestia, incluso en la preocupación de este colectivo y de las organizaciones que la integran. Y la última pregunta, quizás un poco apartado del tema de la reforma, es justamente del nuevo sistema de justicia penal. ¿Cómo ha visto usted su aplicación? Evidentemente, ya cuando entró en vigor como que todo el mundo se quiso apurar porque la tarea previa no se hizo del todo a tiempo, todo el mundo se quiso apresurar, todo el mundo tuvo que empezar a leer pues todo lo que era nuevo prácticamente de días antes, los abogados, etc. ¿Cómo ha visto su aplicación en términos generales para la sociedad? Y una segunda pregunta en este punto. Digamos, todo el derecho mexicano desde la Nueva España se había decidido otra familia jurídica, más o menos, la romanista, etc. Pero ahora, perdonen un poco mi ignorancia, pero yo lo veo más como tendiente a otra cosa, evidentemente más al modelo anglosajón, etc. Que creo que al final no terminamos ni de copiar bien, ni de permanecer en lo que estábamos. No sé su opinión. Sí, a ver, empiezo por esta última parte que es muy interesante y no es en absoluto ignorante su cuestionamiento, es perfectamente justificado. Sí, nuestro barroquismo parece incurable, tomamos las mejores o lo que creemos que son las mejores partes, porciones de diversas tradiciones jurídicas y lo metemos en nuestro jarrito barroco, lo combinamos ahí a ver qué sale. Total, si le salió bien a los franceses una parte, si le salió bien a los estadounidenses otra, y lo metemos en el mismo caso, quizá nos funcione igual de bien. Desgraciadamente aquí no es cierto que 2 más 2 sea 4, ¿no? Puede salir un Frankenstein terrible. Ahora, tampoco nos preocupemos demasiado porque la tradición del derecho civil, como dicen los anglosajones, que no es más que la romano continental nuestra, de la que participó la Nueva España y desde luego el México republicano, y la tradición del common law, son sobre todo tradiciones de derecho sustantivo. Es decir, se ve el derecho civil de una manera, el derecho penal de otra, conforme la codificación romano-germánico-francesa o los sistemas de precedentes anglosajones del common law y de la equity. Es un tema sobre todo sustantivo. Los esquemas procesales pueden convivir más o menos bien, solo más o menos. Hay una parte de su pregunta que es muy exacta. Por ejemplo, la figura del Ministerio Público es una figura de raigambre francesa, es una figura que se ha utilizado en países como España, como Italia, mucho más cercanos a nuestra tradición jurídica, y que no puede ser asimilada así nada más con la figura del District Attorney de los Estados Unidos o las figuras de investigación en Inglaterra, que por lo demás son seculares, vienen desde la Baja Edad Media. Bueno, pero aún con estas salvedades, sí que se pueden tomar buenas ideas, buenas prácticas procesales, fundamentales del debido proceso, si quisiéramos decirlo así, como si fuéramos economistas que hablan mucho de los fundamentales de la economía, podríamos hablar de los fundamentales del debido proceso, y tampoco hay que inventar demasiado. ¿Qué es lo que se necesita para tener un buen proceso? Un debido encauzamiento de las causas. Penales civiles, mercantiles, administrativas, las que usted quiera. Bueno, pues el juez tiene que ser imparcial, no se trata de inventar el agua hervida. Debe haber igualdad de armas, que eso fue lo que se procuró con la reforma de 2008. Fíjese, es una reforma procesal del sexenio del presidente Felipe Calderón. Es del 2008, y seguimos peleándonos con ella, y seguimos viendo si es o no útil, le seguimos echando culpa de muchas cosas, seguimos contrarreformándola. Hay una propuesta de reforma al artículo 19 constitucional que aumenta los casos de prisión preventiva oficiosa, esto que quiere decir, de delitos, o de conjuntos de delitos, o además mal tipificados en el texto constitucional, que seguirían en cuanto a su encauzamiento, en cuanto a lo procedimental, con la pérdida de la libertad provisional, la pérdida, la reclusión, como llamamos, del presunto inocente. No se nos olvide que parte completamente importante, toral de nuestro sistema acusatorio adversarial, es presumir la inocencia de quien se encuentra vinculado a un procedimiento. Pero en fin, reformas contra reformas. Decíamos, juez natural y juez imparcial, no un juez que le nombremos a usted para que investigue tal o cual conducta, sino un juez que opere de manera natural. Igualdad de armas entre la parte acusadora, la parte que se defiende, ahora también la parte victimal. Plazos razonables. Evidentemente, si yo tengo cinco minutos para contestar una acusación que se me hace, pues no es razonable ese plazo. En fin, recursos expeditos, recursos eficientes, audiencias suficientes. Insisto, no es descubrir el Mediterráneo. Solamente es hacer bien las cosas. Y para hacer bien las cosas, por eso, voy a la segunda parte de su pregunta y verá usted que no es, que no es en absoluto cierto eso de que no tiene que ver con todo lo demás que hemos discutido. No, al contrario, la estructuración del Ministerio Público, como también la organización de los jueces, como también la organización de los abogados victimales, de las defensorías de oficio, de las policías, es absolutamente indispensable para tener un buen sistema acusatorio adversarial. La reforma de 2008, en este sentido, fue un poco ingenua. No fue acompañada, por lo menos no de manera inmediata, con un cambio organizacional, con un cambio de estructuras, con un cambio de atribuciones lo suficientemente sólido y seguimos pagando un poquitín ese gran descuido o un muchitín. No basta con tener un procedimiento adecuadamente estructurado a nivel de códigos si no tienes, no solo operadores que conozcan, lo cual es elemental, que sepan de lo que están hablando y que en este sentido pues tampoco era descubrir el Mediterráneo. Todo el mundo dice es que nadie sabe nada. A ver, finalmente es un proceso, no es física cuántica y se le puede enseñar a la gente, se le puede enseñar a un Ministerio Público que ya no va a tener fe pública, que ya no va a ser autoridad estrictamente y que por lo tanto va a tener que probar más allá de toda duda razonable, por eso le decía yo que importante es que sean abogados exitosos y eficientes, más allá de toda duda razonable tendrá que probar sus alegaciones para obtener una sentencia condenatoria. pues no es una ciencia que tenga que transmitirse de manera infusa, casi le diría una ciencia críptica, no, no. Es una cuestión que los abogados más o menos manejamos, algunos lo manejamos peor que otros, pero que manejamos razonablemente bien. No solo es esa cuestión, es una cuestión de estructuras, es una cuestión organizacional y es ahí donde yo veo que nos hemos tardado muchísimo en dar el gran paso. No nos hemos cuestionado ya para terminar cuestiones tan importantes como ¿qué hacemos con el juicio de amparo? Ya que hablaba usted de tradiciones, de tradiciones jurídicas diversas, el juicio de amparo que implica suspensión de audiencias, que implica falta de continuidad en las actuaciones, que implica muchísimas cosas, el juicio de amparo no parece hecho para los requerimientos estrictos de un sistema acusatorio adversarial, ¿no? Tendríamos que replantear nuestros mecanismos recursales en el amparo y es algo a lo que nuestros tribunales no le han querido entrar, no han querido coger el toro por los cuernos y algún día, muy pronto, me temo, vamos a topar con ese tipo de discordancias. Así es que como usted verá, no sólo es autonomía de la fiscalía, no sólo es que tengamos jueces conocedores, no sólo es que tengamos buenos abogados de la defensa o abogados victimales, no, es todo un conjunto de atribuciones, de organización, de conocimiento procesal, de eficacia, de alinear correctamente los incentivos, todo está aquí en juego para poder tener por fin un sistema procesal que satisfaga los intereses, las pretensiones mínimas, mínimas, ni siquiera estamos hablando de llegar a un 50% de sentencias condenatorias, mínimamente razonables para el funcionamiento de nuestras instituciones de procuración de justicia y ahora sí para terminar lo prometo pues nada más pensemos en la cifra escandalosamente baja de sentencias condenatorias que tenemos en el país, un 2% deredadores y también a las la cifra que fue